Tiene la palabra la legisladora del PLA. Gracias, señor Presidente. Me toca presentar el dictamen de minoría, pero quiero decir desde dónde lo voy a presentar. Lo voy a presentar desde el contexto que hoy, desde las 7 y media de la mañana hasta que tuve que venir a esta sesión, yo le estuve dando clases en la técnica 3 de San Justo, La Matanza. O sea que todo lo que voy a manifestar, lo voy a manifestar con un conocimiento profundo de causa. Realmente voy a rechazar la creación de la cédula escolar, porque considero que no se resuelve el problema de la deserción escolar con nuevas estadísticas que vienen a superponerse con los datos que todas las jurisdicciones ya poseen. No se va a resolver la crisis educativa con medidas para sostener los negociados privados alrededor de la educación. Y con esto me refiero a todo el entramado de la contratación informática para este tipo de estadísticas. Que por supuesto no tienen nada que ver con proveer a las escuelas del país de computadoras y de conectividad para que puedan realizar su tarea educativa. No tiene nada que ver con proveer a los equipos de conducción de las escuelas, de las herramientas que verdaderamente necesitan para todos los días sostener la escuela pública. Que por supuesto no los tienen en la mayor parte del país. Si alguno cree que con el negociado de comprar algunas tablets para dárselos a los preceptores de algunas puntuales escuelas para que mediante la tablet tomen lista y así decir que están haciendo una tarea para evitar la deserción de los alumnos de la escuela secundaria, son unos farsantes y unos hipócritas. Porque lo único que han hecho es sostener el negociado de los amigos del director general de escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, el inefable Sánchez Ini, que ya tendría que haber sido hace rato de su cargo después que le explotó una escuela entera en Moreno y se murieron dos trabajadores de la educación. Ese mismo individuo que hace negocios con sus empresas amigas es el que ha tenido hasta el día de la fecha a la enorme mayoría de los estudiantes de todos los niveles de la localidad de Moreno sin escuelas. Entonces, ¿de qué tarea de combate de la deserción escolar me están hablando? En primer lugar, tenemos un sistema educativo fragmentado. ¿O no se acuerdan que la mayoría de las fuerzas políticas que están acá votaron primero la Ley Federal de Educación y luego la Ley de Educación Nacional que mantiene la educación fragmentada en cada provincia? ¿O no se acuerdan que se han dedicado a demoler el presupuesto educativo nacional tirando a las provincias la responsabilidad del funcionamiento del conjunto del sistema educativo? ¿O no se acuerdan que anularon la paritaria docente nacional para que no haya ni siquiera un salario docente de referencia? ¿O no se acuerdan que en la mayoría de las jurisdicciones los docentes cobramos salarios que ni llegan a la línea de pobreza? En la provincia de Buenos Aires hay que sumar dos cargos para llegar siquiera a la línea de pobreza, en una paritaria que ni siquiera está cerrada. ¿O no se acuerdan que en esta misma Cámara, miren, yo me acuerdo muy bien, la primera vez que vine al Congreso Nacional fue opinar en el debate de la Comisión de Educación cuando estaban discutiendo la ley de obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 3 años. Ni se me ocurría en ese momento que iba a terminar ocupando una banca. Y les dije, y podemos buscar la intervención, que eran unos hipócritas completos porque iban a votar una obligatoriedad que no iban a garantizar. Cuéntenme dónde están los 3.000 jardines. Bueno, no, los 3.000 jardines no. Las 3.000 aulas, bueno, tampoco. No han construido absolutamente nada, son unos mentirosos. Entonces votan leyes para sacarse de encima la responsabilidad. Después que los niños, los jóvenes y los adultos que tienen el derecho a la educación, que tengan que sostener la situación de vallelatos de adultos que le cierran, como en la provincia de Buenos Aires, de institutos de educación superior que quieren cerrar, como en la ciudad de la mano de Lunicaba, como en la provincia de Buenos Aires en este momento, que la gobernadora Vidal a través de la dirección de educación superior no para de cerrar cursos y carreras, como ha pasado en gran parte de las provincias del país, o como está pasando con la profundización de la deserción escolar como resultado de la brutal crisis social resultante de las políticas económicas del gobierno nacional y de los gobernadores, porque no voy a eximir a ninguna fuerza política que está en los gobiernos o que ha estado de esta responsabilidad directa. Entonces, ni con el CINIDE, ni con la cédula escolar, les quiero recordar que hace un ratito acaban de aprobar una ley de protección de los datos personales. Ahora, en este proyecto van a votar exactamente lo contrario, porque la cédula escolar pretende la nominalización de todos los niños con un conjunto de datos que son absolutamente discriminadores, porque lo que también pretenden es cruzar los datos sobre planes, sobre distintos temas para ver si logran seguir reduciendo asistencia social allí donde se necesita. Entonces, acá tenemos una realidad, estamos frente a un derrumbe de la educación resultado del vaciamiento consciente que están llevando adelante el gobierno nacional, las gobernaciones y que es continuidad de una situación previa. Entonces, yo quiero hacer referencia a cómo se sostiene la educación. Se sostiene solamente porque los docentes, los auxiliares, los padres, los estudiantes se ponen al hombro a sostenerla, no por la política de los gobiernos. Y por eso la defendemos, y la defendemos de formas que ustedes a veces no entienden. A veces defendemos la escuela pública haciendo paro, paralizando su funcionamiento. ¿Y saben qué? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que incumple la ley de paritarias y que opera de estrellita del oficialismo, pero estrellita, estrellada, pretende resolver la crisis educativa que tiene la provincia mediante la persecución a los docentes y a los equipos directivos. Ustedes saben que en este momento se han iniciado más de 500 sumarios a directores de escuelos disciplinarios a directores de escuelas de la provincia de Buenos Aires en nombre de que no han tenido abiertas las escuelas los días de paro, situación que además es falsa. ¿Cree la gobernadora que va a resolver el vaciamiento de la escuela pública y la enorme lucha de la docencia y de la comunidad educativa en su defensa mediante el código disciplinario no va a fracasar? Porque mucho antes de que pueda ejecutar alguna sanción, la comunidad educativa y la población de la provincia va a dar cuenta de ella y de todos sus funcionarios que no son capaces de resolver los problemas más elementales. Pero ¿cómo resolvemos el problema en todo el país? Lógicamente lo tenemos que resolver discutiendo seriamente la nacionalización del sistema educativo, discutiendo seriamente que el presupuesto educativo debe ser sostenido con todos esos recursos que hoy van al pago de la deuda con el FMI, de la especulación financiera, el pago a los banqueros, los subsidios y las prebendas de todo tipo de las empresas nacionales y multinacionales. Solamente poniendo esos recursos vamos a sacar a la educación adelante y tiene que ser claro, la educación debe ser estatal, laica y científica. Hay que terminar con el subsidio a todos los negociados privados con la educación que son claramente uno de los bocados más apetecibles en la nueva fase de la crisis internacional. Y por eso voy a rechazar este proyecto de cédula escolar porque considero que además de ser inútil para los objetivos que se propone, va a utilizar recursos que hoy se necesitan constantes y sonantes en las escuelas y además opera como un mecanismo de distracción, de ocultamiento y de disimulo del verdadero ataque a la educación pública que están llevando adelante. Muchas gracias. Gracias, legisladora.